J.R. Estudios, Cusco, Perú Porque los mejores momentos Se viven en el presente Y no en el pasado Y aquí está El chino de la bandurria ¡Con pieza y la encantadora! Aquí a mi lindar Yo soy el negrito Aquí a mi lindar Yo soy el negrito Y a mí me está gustando Esta bailadita Me está encantando Esta cantadita Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, 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 carnaval Ya en mi casa ¡Sumas carnaval! ¡Sundiracunapas! ¡Sundirucunapas! ¡Sumas chata! ¡Susaycunangupa! ¡Agua, polvo, serpensina! ¡Ay, qué rico! ¡Sundiracunapas! ¡Ay, qué rico! ¡Susaycunapas! 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 ¡Y no hay una carnaval! ¡Taquís más, dos, más! ¡Vamos, vaina, que más carnaval, 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 carnaval! ¡Y que bailen estos carnavales! ¡Pamilia Chockewanca, champi! ¡Con mucho cariño! ¡Vamos, champi, no Chockewanca! ¡Señora Virginia, champi! ¡Qué lindo se baila estos carnavales! Las cosas del amor, no me están gustando Las cosas del amor, no me están gustando Parece chulito, me estás engañando Parece negrito, me estás traicionando Carnaval, 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 carnaval ¡Vamos, Árica! ¡Veo Reyes! ¡Ventra, Junior! ¡Vora, comayo! ¡Y canchis! ¡Siempre unidos, familia Chockewanca! ¡Champi! coway, chulito Coway, chulito Caway, baby tie Coway, y chulito Coway, baby tie Y tú me engañás, te rompó la cara Y tú me trinconás, te rompó la cara Carnaval, 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 carnaval Y para los engañinos A Lenín, Lenín, con cariño Y para todos los integrantes De Centro Cultural Amauta, Cusco Carnaval, 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 carnaval Y que bailen los residentes tinteños En mi mara capital Y alza la mano, métete la mano Al bolsillo, saca tu plata, compra tu chelo Y toma ¡Siéntelo, mami!